Muy buenas señores y bienvenidos a otro vídeo de mi canal noticiero vino tinto como pueden ver aquí ya vamos en el partido 13 de 15 estuvimos jugando algunos partidos porque estamos locos porque no salgan jugadores venezolanos lo cual no ha pasado y por eso es que tenemos tantos partidos jugados este vídeo es para avisarles que solamente voy a estar grabando y subiendo al canal partidos importantes como esta semifinal contra el barcelona y la final de esta copa que está la champions aquí que en el juego se llama la global challenge cup estaremos subiendo la final y la semifinal de la copa bronce y la final de la liga y el juego de las estrellas también y esperemos que la temporada que viene nos salga algún jugadorcito venezolano a ver qué se puede hacer el estadio también lo estaremos mejorando porque ya tenemos la capacidad para ascender y estaremos mejorando la temporada que viene para ascender a la siguiente temporada porque se necesita una capacidad determinada para ascender temporada tras temporada y aquí tenemos el súper técnico el jose peseiro la bandera de eeuu sale porque yo yo me radicó en eeuu y he jugado de jugado cuatro partidos online los cuatro lo gané este vamos a ver si puedo conseguir un historial aquí de los partidos que tengo jugado online creo que aquí récords live estoy en vivo tengo 25 goles marcado y sólo uno recibido partido sin encargar ni sin encajar ningún gol 3-0 y mayor victoria 7 a 0 jugando online con el equipito que tengo que por cierto para jugar online me reforcé comprando este extremo que está aquí que corre mucho y a renato sánchez que no sé si saben quién es renato sánchez pero es ficha ahora mismo del bayern munich y creo que juega en el benfica si no me equivoco ahora mismo este bueno y este aviso lo estaremos dejando aquí era para avisarles que solamente estaremos grabando partidos importantes hasta que por fin no salgan jugadores venezolanos así que gracias espero que apoyes esta serie al máximo y que tenga muchos éxito este es un canal pequeño somos 376 suscriptores en la familia noticiero vino tinto así que espero que te suscribas le des like y que este canal siga creciendo y siga teniendo éxito y espero que sea exitosa esta serie así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo que será esta tarde contra el fútbol club barcelona semifinales de la uefa champions league o mejor dicho como la llamada en el juego la global challenge con será un partido difícil estuve jugando un partido contra el chelsea no se grabó bien el juego así que no lo pude subir por eso y hasta luego